de esta jornada electoral que sin duda puedo calificar como la más tranquila en materia de violencia electoral, en materia de afectación del orden público en por lo menos dos generaciones de colombianos. Estuve personalmente en uno de los municipios que ha sido clasificado como de riesgo electoral, uno de los 52 en Yarumal, Antioquia. Donde pude constatar igualmente el cambio que significa en un municipio netamente rural, netamente agrícola, netamente montañoso, de ladera, donde ha habido un impacto del conflicto armado durante más de 50 años de la mayor magnitud, disfrutando de la tranquilidad, de la apertura de todas sus mesas de votación rurales en 40 años no había sucedido eso, me lo dijo el propio padre de uno de los votantes que estaban ahí en las mesas. Es la primera vez que en Yarumal están todas las mesas funcionando en el sector rural sin ninguna clase de amenaza, y así en el resto del país. Quiero entonces hacer un balance de este día desde la perspectiva de la seguridad. Los otros temas de registraduría y resultados electorales, pues lo hará la propia registraduría. Tuvimos dos incidentes, uno en Francisco Pizarro, en Nariño, tuvo que aplazar la instalación del puesto electoral, pero finalmente a la una de la tarde se instaló y se cerró a las cuatro, de manera que funcionó en Francisco Pizarro. Recuerden que tiene un potencial de un poco más de 200 votantes en nueve mesas. También hubo una protesta por la captura de un delincuente en Sabana Larga y esa protesta llevó a la destrucción de una mesa electoral, mesa electoral que tiene alrededor de 300 votantes potenciales, pero que fue reemplazada y funcionó con normalidad. Se cubrió el 100% de los puestos y mesas de votación en el país. Esta es la primera vez en la historia reciente electoral, donde la cobertura es del 100%, es decir, la presencia de la actividad electoral y de la fuerza pública se pudieron desarrollar sin ninguna limitación. También es dacarlas violentamente, sino para participar en ellas desde el punto de vista político y sin armas. A propósito, más de 12 mil exguerrilleros de las FARC estuvieron habilitados para votar este día 11 de marzo. No hubo ninguna acción directa de grupos armados ilegales contra el debate electoral. Recordemos que, por ejemplo, en el año 98 hubo 14 eventos de orden público en esta oportunidad cero. Igualmente, la violencia contra el sector político tiene el mismo comportamiento que les reporté a la apertura. Hay 60% menos de violencia contra el sector político. tuvimos dos casos en este año 2018, tuvimos cinco casos en el año 14 y, por ejemplo, en el año 98 hubo 126 casos de violencia contra el sector político. No fueron suspendidas ni trasladadas mesas de votación por incidencia de la inseguridad o del orden público. Las que hubo fueron por razones puramente locales, como el caso de la captura de esta persona en Sabana Larga, que no fue traslado, sino sustitución de la mesa físicamente con el material electoral. Tenemos... Tenemos... Uno hubo, sí, más incidentes contra la acción proselitista. Y no solo en el día de hoy, sino que yo quiero registrar, hubo más daños a vallas políticas, hubo más daños a publicidad física, más daños a camisetas, más daños a computadores de los distintos partidos y directorios políticos. Por supuesto, hubo también más publicidad. Eso puede ser una de las causas. Pero tenemos que en eso insistir, en que para las siguientes elecciones, la vuelta presidencial del próximo mayo, será la policía y la fuerza pública en general, con nuestra fiscalía, muy vigilante de que esos incidentes no se presenten, o por lo menos no se presenten de manera tan numerosa. Bueno, tenemos 22 capturados por delitos electorales el día de hoy, capturados por delitos como corrupción al sufragante, constreñimiento, perturbación del certamen electoral, voto fraudulento, posesión ilícita de cédulas y fraude al sufragante. Igualmente, dentro de los recintos electorales, se incautaron más de 12.000 elementos publicitarios de propaganda política que estaban prohibidos. Tengo aquí el reporte de las ocho regiones de policía, donde, repito, la novedad en Pizarro fue el inicio tardío, región 4, Nariño. La frontera se reabrió a las cuatro de la tarde. No fue necesario esperar hasta mañana o hasta pasado mañana, como habíamos pensado, sino que se reabrió apenas se cerró el certamen electoral, por estar en plena calma y tener un represamiento de personas de Colombia hacia Venezuela por algunas horas, que era necesario descongestionar, de manera que tenemos ya la frontera otra vez funcionando. Esta es región 5, en Cúcuta, y en la región 8, la Guajira. Igualmente, me han reportado que en todos los sitios donde se presentó escasez de tarjetones para consultas, para las dos consultas que estaban hoy a consideración, se solucionó el problema antes del cierre de las cuatro de la tarde. No hubo ningún sitio, según el reporte de los señores generales comandantes de región, donde a las cuatro no hubiera estado previamente solucionada la disponibilidad de ese tarjetón para las personas que estaban buscando participar en esas consultas. El impacto, tal vez, de mayor cantidad de sitios fue el Valle de Aburrá y en Medellín, y donde el último sitio donde se solucionó la disponibilidad de tarjetones fue el Colegio Fátima Nutibara, que se solucionó tal vez 40 minutos antes del cierre de las cuatro de la tarde. Pero ese es un evento que de ninguna manera empaña los resultados electorales, porque compromete menos del 1% de los votantes potenciales. Entonces, ha sido solucionado. Esperemos que esta clase de incidentes no se presenten para las elecciones que vienen en el mes de mayo. En materia cibernética también debo reportar una mejoría, gracias a toda la preparación que se ha hecho en defensa, en policía, en ejército, en fiscalía, en la presidencia de la República, en la registraduría especialmente, y en algunas campañas políticas podemos reportar hoy un menor volumen de ataques, por lo menos en lo que tiene que ver con la jornada de votación. Estamos alerta para el proceso de escrutinios que ya se ha iniciado y donde hay también antecedentes históricos de ataques numerosos. El más importante ataque se presentó contra un directorio político, el Centro Democrático, que tuvo durante algunas horas ataques de hasta 160 mil eventos por segundo, que es realmente un robot de alta velocidad. Con nuestra asesoría, con presencia física de miembros de nuestra policía y de nuestras fuerzas, allá en el cuartel del Centro Democrático, se logró neutralizar ese ataque y terminó la jornada electoral con normalidad en su funcionamiento. Hubo dos defacements, que son modificaciones de la página web desde fuera, una a la gobernación de Luila y otra a la gobernación de Caldas, sin éxito. Y los sitios vinculados al proceso electoral propiamente, gracias a que tenemos una cobertura de seguridad mejor montada esta misma semana, no se presentó hoy ningún ataque, pero repito, seguimos alerta en este punto ya de los escrutinios. Hubo dos alertas de intenciones de denegación de servicios, una que ya les dije de Centro Democrático, y también registraduría y centro social de agentes y patrulleros de la Policía Nacional, sin éxito tampoco, de manera que afortunadamente para estas elecciones la parte cibernética tuvo un muy buen comportamiento desde el punto de vista de seguridad. El mensaje que yo he recibido de los señores gobernadores, de los señores alcaldes, es de una felicitación a la Fuerza Pública, por la manera como prestaron su compañía y su presencia para garantizar la seguridad de estos comicios, de manera que yo quiero nuevamente a nombre de los colombianos ofrecer mi agradecimiento y mis simpatías a los soldados y policías de Colombia que comandan ustedes, señores generales, los comandantes locales, y que gracias a ellos hoy Colombia ejerció nuevamente su sistema democrático cada vez con mayor seguridad y mayor calma, de manera que eso se debe a una transformación en materia de paz y a una excelente labor de nuestra Fuerza Pública. Muchas gracias a todos y levantamos nuestro... Gracias. 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 Gracias.